Hoy traigo dos casos de dos mujeres que me encanta este caso, por ejemplo, de Facebook. Cheryl Sandberg es la directora operativa de Facebook. Ella comienza, comenta en un video de TED, que invita a directivos de diferentes compañías y les dice, vamos a la sala de juntas, sentémonos. Cuando se sientan, se sientan solo los hombres, las mujeres se quedan de pie. Y ella les dice, pero ¿por qué se quedan de pie? Ustedes tienen el mismo cargo, adelante, siéntense a la mesa. Y las mujeres le responden, no, aquí estamos bien, tranquila, aquí estamos bien. Ahí hay un llamado que nos hace esta mujer y es, si tú no te das el lugar, nadie te lo va a dar. Si tú no reconoces que tienes las capacidades y las potencialidades de estar ahí, nadie te las va a reconocer. Ahora, ¿qué pasa con la actual gerente del Metro de Medellín, Claudia Restrepo? Claudia llega a reemplazar a Ramiro Márquez, que se retira del Metro de Medellín, pero ¿saben por qué? La recomienda la ministra de Transporte de ese entonces, Cecilia Álvarez, hoy ministra de Comercio, Industria y Turismo. Eso, lo que ella dice es, es que es una gran mujer, es importante la llegada de una dama que es probada en su función pública y desempeño. No es porque sea mujer, es porque es muy buena técnicamente, tiene competencias para el cargo, pero ahí hay un término que quisiera que se llevaran y que lo aprendiéramos hoy. Se llama sororidad. ¿Cómo mujeres ayudan a mujeres en ese tema de la visibilidad y de llegar también a altos cargos? ¿Saben que en Colombia se celebró por primera vez el Día del Emprendimiento Mundial, del Emprendimiento Femenino, apenas el año pasado? ¿Saben dónde se celebró? En Medellín, qué casualidad, y yo estoy allá. Es que es todo tan casual, todo se ha venido dando. Y me invitan a ser parte de esa celebración, de ese Día Mundial. ¿Por qué? Porque es que ONU y ONU mujeres nos están haciendo un llamado y nos dicen, es que hay unos objetivos de desarrollo del milenio que van hasta 2030, en el cual el quinto objetivo es lograr la igualdad de los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Es importante este tipo de eventos, es importante este tipo de conferencias. Hay que hablar del tema, los países tienen que hablar del tema, las universidades, las empresas. Hoy tengo el placer de ser invitada por Colombia, por la revista Forbes, a representar el país en un evento que va a ser en el mes de junio en República Dominicana para hablar de equidad de género, para hablar de esto que realmente nos interesa, y ese es el liderazgo femenino y el empoderamiento. Pero, ¿por qué la mujer en el mundo laboral? ¿Qué tiene la mujer para aportar? Les digo mucho. Estas son solo cuatro características que hoy quisiera compartirles. La primera de ellas, trabajo en equipo. La mujer se le facilita muchísimo el tema de trabajo en equipo. Las mujeres suelen buscar grupos, apropiarse de ellos, ayudarles a desarrollar las competencias. La asertividad, la asertividad es esa facilidad en la comunicación, decir lo que se debe decir, a quien se le debe decir, en el momento oportuno y con el tono adecuado. Eso es asertividad. Simultaneidad. Como han tenido que crecer, digamos, en varias tareas al tiempo, las que somos mamás sí que es cierto. Les recomiendo una película de Sarah Jessica Parker, actúa ahí, se llama ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace? Es una película que muestra realmente esa realidad de la mujer y cómo tiene que rendir en los diferentes escenarios para sentirse tranquila consigo misma. Y también un tema de negociación. Por eso se está hablando de mujeres y paz. Por eso aquí en la Feria Internacional del Libro, ayer estaba en la noche en una conferencia maravillosa con tres periodistas que están contando su realidad. Y las mujeres en el proceso de paz tienen un llamado importante. Hay ahí un tema bien importante porque tienen facilidades para la negociación. Entonces, ¿qué es liderazgo femenino? Liderazgo femenino es atreverse a conquistar espacios que antes solo estaban reservados para los hombres. Es saber que puedes acceder a altos cargos en el mundo laboral, político, económico, y que no solo está bien, te lo mereces. Mármol va más allá y resuelve exponerle a la Junta Directiva de la Empresa con datos y hechos con evaluaciones de desempeño documentado que la vacante en el Comité de Presidencia puede ser ocupada por las mujeres autonomía, participación o esperanza. La Junta decide entonces que una de esas tres mujeres, como su hermana Cristal, que sea preparado y tiene no solo las competencias para el cargo, sino la pasión, sea la que asuma ese rol de directiva de la compañía. Se vale que las mujeres estén en cargos directivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!